La gesta se ha logrado, Los Palacios y Villafranca ha conseguido batir el récord del libro Guinness de la frita de tomate más grande del mundo al elaborar 2.662 kilos netos de esta especialidad gastronómica. Han sido jornadas muy intensas, de hecho el viernes se concentraron en la cooperativa de las nieves numerosos voluntarios que estuvieron pelando los 5.500 kilos de tomate de la variedad Matías que se utilizaron en el guiso. A eso hay que añadir 150 litros de aceite de oliva virgen extra, 200 kilos de pimientos, 20 de ajo, 400 de cebolla y 15 de sal, además de azúcar, tomillo, hierbabuena y chile. En la madrugada del sábado los hosteleros participantes de los restaurantes Casa Moral, Casa Juanma, Bar Troncoso, La Liebre y Manolo Mayo con Rafael Pérez de la Pachanga a la Cabeza se dieron cita en el Parque de los Hermanamientos para comenzar la gran frita en el enorme perol fabricado por ICM Calderería, con unas dimensiones de 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. Buenos ingredientes, excelentes profesionales hosteleros y mucha ilusión. Estas eran las claves para conseguir el reto. Lleva 5.500 de tomate, 200 de pimientos, 20 de ajo, 400 de cebolla, la azúcar, la camita, 15 kilos de sal. Se le irá echando el chile, que no se puede olvidar que lleva un kilo también, y a la par que se va, se echará su hierbabuena, su tomillo, su pimienta, y la verdad que hierva mucho, que está costando un poquito trabajo porque desde las 6 menos 20 empezó a echarse el tomate, está costando un poquito a hervir, porque claro, un peró como que mantiene más la calor, aquí cuesta más trabajo. Desde ayer que empezamos a las 8 de la mañana, empezamos a pelar tomate y a cortar, terminamos a las 10 y media de la noche, nos hemos descansado, nos hemos venido para el parque para empezar a poner los fuegos y eso. Porque la verdad es que no había tiempo suficiente para poder conseguir un tomate resfrito bien, pero vamos, creo que lo vamos a conseguir. El pueblo está muy volcado y es una cosa muy bonita, ¿no? Está todo el mundo muy pendiente y hemos pasado una experiencia muy bonita, porque hemos estado todos los del gremio muy unidos, que lo veo. Esto también está bien, que la gente del gremio esté unida. He visto su compañerismo. Todavía queda, estamos mirando los fuegos, porque es lo que más problema nos está dando, que caliente bien, para que se consuman los kilos que queremos. Y nada, y ahí metiendo el hombro, ¿qué vamos a hacer? El problema es si tuvimos bastante presión o tanta fuerza de fuego para que rompa a hervir. Como veis, ya ha roto a hervir y ya es cuestión de horas, de horas nada más. Ya es lo que nos queda es esperar, esperar que esto empiece a romper, que como tú te vienes está ya rompiendo a hervir y ya lo que no es paciencia. Es tu paciencia, porque ahora mismo actualmente sí lo veo más claro. La incógnita siempre ha sido el fuego, pero al final lo hemos resuelto. Y ahora un poco, aparte del fuego, ha bajado un poco, pero es muy poco. Creíamos que iba a bajar más de lo previsto. Vamos controlando. La cosa va bien, ahora mismo se está embarcando todo el tiempo. Yo creo que esto a las una y media, una y cuarto, va hasta allá para comerse. Yo creo que sí. ¿Cuántas raciones se van a repartir? Pues yo creo que unas 12.514. Más o menos por el cuenquecito que tenemos ahí, entre 12 y 14.000. Yo creo que es una cosa bonita, donde hoy vamos a disfrutar mucho todos los palacigos y esperemos que venga muchísima gente de fuera. Por lo menos ilusión no nos falta. Y aparte estamos desde allí trabajando para que podamos conseguir una cosa histórica en los palacios. Yo creo que es un orgullo para todos los palaciegos de tener el récord mundial del tomate. Y aparte la categoría que le va a dar a los palacios. Pasada la una y media de la tarde, el enorme perol era pesado por una grúa digital homologada ante la expectación de los miles de vecinos y visitantes concentrados en el Parque de los Hermanamientos, que estallaron de júbilo al conocer, a través de la certificadora oficial Kimberly Dennis, que los palacios batía el récord Guinness con una frita de tomate de 2.662 kilos, superando así el anterior récord de 1.240 kilos en poder de la ciudad norteamericana de Jacksonville. Los miles de asistentes pudieron degustar el afamado plato de la gastronomía palaciega y se fotografiaron ante el recipiente de la frita más grande del mundo. Se han preparado 11.000 platos para otras tantas tapas y 22.000 porciones de pan para repartirlas entre los congregados. Los representantes de las empresas comercializadoras de tomate, Cooperativa Las Nieves, Frupal y Parto Norte, se mostraban muy satisfechos con este récord. Y esto es una cosa muy grande para el pueblo. Yo creo que el significado de esto lo vamos a percibir más tarde. Porque esto va a salir en toda la prensa nacional e internacional, ¿no? Y que los palacios, que nos salgan en el exterior y que nos salgan en toda España, yo creo que la gente de los palacios se tiene que sentir muy orgulloso. Porque yo ahora mismo, de verdad que estoy emocionado, ¿no? Como está emocionada casi toda la gente que está aquí, ¿no? Que por una vez los palacios les hayamos quitado a los americanos el récord que tienen. Yo creo que es un día festivo, el ambiente está. Es algo que, hombre, aunque estábamos relativamente tranquilos, porque sabemos que teníamos una aportación de kilos suficiente, pero que hasta que no lo ven nos respiran, ¿no? Y ha sido bonito, ha sido muy emocionante. Yo creo que todavía no sabemos lo que esto va a representar para los palacios, pero esto va a ser una cosa muy grande para nosotros. Tanto por la unión que ha habido entre los comerciantes, las cooperativas, las hermandades. Esto yo creo que va a ser un hito muy grande, muy grande, y una cosa bastante grande para los palacios. Presidente de Alacipa, la Asociación de Empresarios Palacicos, de donde partió la iniciativa. La juez ha quedado alucinada de lo bien organizada, y me lo ha dicho varias veces, que estaba todo. La verdad, se ha quedado anoche, cuando fuimos a recogerla al aeropuerto, la trajimos aquí, que era cerca de la una de la noche, había aquí su vigilante, estaba la grúa, estaba todo, y se quedó asombrada de lo bien que estaba todo pensado. Incluso los dos testigos que hemos buscado, el juez de paz, ha llevado a rajatabla los kilos de tomate que se echaba en el perol, la pimienta, todo, todo lo ha llevado a rajatabla. O sea, que ella ha tenido muy poco trabajo. Ha llegado, ha visto, ha cobrado, y muy contenta. La representante de Récord Guinness, Kimberly Dennis, entregó al alcalde Juan Manuel Valle el diploma oficial que certifica la obtención de este reconocimiento, que coloca a los palacios y Villafranca como capital mundial del tomate, en palabras del regidor, quien ha valorado la solidaridad de todo el pueblo, y en especial de productores agrícolas, comercializadores y hosteleros, en la consecución de un objetivo que será muy beneficioso para nuestro municipio. Han sido muchísimas horas de trabajo, como decía antes, de cariño de todo el pueblo. La verdad que se ha aborcado. Esto no se hubiera conseguido sin el trabajo de los hosteleros, de los voluntarios que ayer estuvieron hasta las nueve y pico. 14 horas seguía pelando tomates. El compromiso firme de la asociación de productores, que el presidente de la CIPA, Antonio Gamero, lanzó la idea, y cogimos el testigo. Nos marcamos el compromiso de trabajar intensamente por hacerlo, porque entendíamos que era fundamental para la promoción de nuestra economía, del pueblo de los palacios de Villafranca, y algunas veces, ya lo dije hace tiempo, cuando se cree en algo y se trabaja con convicción para conseguirlo, es posible. Cabe destacar también que las hermandades palaciegas de penitencia han gestionado las barras de bares instaladas en el recinto y se comprometieron a distribuir a caritas y comedores sociales la frita que no se consumiera.